En medio de anécdotas, números artísticos y culturales, en la cazón Orbegoso se realizó la ceremonia en homenaje al mariscal Luis José de Orbegoso. Con presencia de autoridades locales, invitados y familiares, en el marco del Bicentenario de la Independencia de la Intendencia de Trujillo, se reveló el busto del mariscal Luis José de Orbegoso. El director de la Comisión del Bicentenario Francisco San Martín fue quien inició la ceremonia, la cual contó además con la participación de uno de los descendientes del mariscal, Luis Vélez, quien fue el encargado de dar las palabras en representación de los familiares. Un político que tuvo la oportunidad de hacer obras por su patria y por Trujillo, miembro del primer cabildo, prefecto y finalmente presidente del Perú. Fue también un gran estratega familiar, casó con doña María Josefa Martínez de Pinillos y Cacho, quien apoyó con mucha templanza su causa libertaria. José de Orbegoso, un trujillano, gran mariscal, presidente del Perú y que dio todos sus bienes materiales para que el ejército independientista se vista de lo mejor y tenga los mejores medios para poder seguir la lucha que se concretó después en las campas de Junín y Ayacucho. Recordemos que el mariscal fue el primer trujillano que se convirtió en presidente constitucional del Perú en los años 1833 y 1835.